Según su criterio, ¿cuáles serían las características principales que convierten a un periodista en un periodista en la actualidad? Bueno, primero es estar bien informado y segundo, tener buenas fuentes de información. Esos dos serían los aspectos elementales y hay algunos aspectos nuevos derivados del uso de las herramientas. Hay una cantidad significativa de nuevos soportes de información para buscar información, para estar comunicado. Entonces el periodista tiene que saber buscar a las fuentes no solamente en la calle, sino también en las redes. Pero posiblemente en lo que yo más énfasis pondría es en conocer bien de los aspectos sobre los cuales tiene que informar para que pueda hacer buenos productos que sirvan al público. En los últimos años, especialmente después del año 2000, que fue el momento en el que peor relación tuvieron los medios de comunicación con el poder, no solamente fue una relación mala, sino hasta delictiva. Después de esa época yo creo que los medios de comunicación todavía no se han recuperado en ser suficientemente independientes de los poderes, sean políticos, económicos o los poderes fácticos. Y los periodistas tienen que siempre tratar de superar esa tensión y tratar de cumplir con su trabajo. Hay algunos otros defectos, digamos que son productos del descuido y productos también creo de editores que no hacen suficientemente bien su trabajo, que no chequean suficiente los datos o que no chequean suficiente cómo hablan los reporteros o cómo redactan. Si los propietarios de los medios no tienen voluntad de cubrir con fuerza algunos temas, los periodistas pueden lucharla, pero puede ser una lucha un poco aislada, que es más o menos lo que vemos en este momento con algunos poquísimos medios que publican periodismo de investigación o con poquísimos medios que tienen disponibles a periodistas para hacer reportajes. Entonces no es solamente un trabajo que corresponde a los periodistas generar mejor información, sino también a los propietarios y al público, a los que puedan ser capaces de demandar productos de mejor calidad y no solamente darle un montón de rating a programas de entretenimiento, sino también a las noticias que estén bien hechas. En mi caso, el periodismo a veces da la oportunidad de ofrecer información que es útil para las personas, sea porque hay algunos que se quieren pasar de vivos, sea porque otros infringen la ley y tienen pese a ello una buena imagen o son populares. Y creo que el periodismo da la posibilidad de ofrecerle a los ciudadanos herramientas para que distingan dónde están haciéndose bien las cosas, dónde se están infringiendo las normas o dónde hay historias que vale la pena compartir. Entonces, a veces es una satisfacción poder ser una especie de orientador o por lo menos de ser una persona que puede compartir material que no necesariamente está disponible para una gran cantidad de información. Y lo otro que también es una satisfacción en esta profesión es conocer a personas valiosas con las que uno se contacta como fuentes de información. Hoy es un día en el que normalmente nosotros seguimos trabajando, pero igual con una sensación de satisfacción porque es nuestro día, así que felicitaciones por este día.